Hola amigo como estas? Gracias, gracias por estar en otro video de este tu canal favorito de tecnología El día de hoy traigo este telefonazo, es el Redmi Note 8 Pro Ah caray no me lo cambiaron Este es el Huawei Mate 20 en su versión normal, en su versión leica como le conocen en algunos mercados Y porque lo tengo aquí? Porque hoy voy a hacerte un duelo de titanes Aquí tenemos el Redmi Note 8 Pro y el Mate 20 Y voy a hacerles una comparativa, porque? Porque este pequeñito de aquí, el Huawei Mate 20 Hace unos días estuvo en una oferta buenísima en $5,000 pesos señores Por $5,000 pesos te lo podías llevar en Telcel Inclusive la versión Pro te la podías llevar por $8,999 Que es lo que vale el Redmi Note 8 Pro de 128 GB Así que sin más vamos a hacer una comparativa entre estos dos buenísimos terminales Que en precio están muy muy equiparados Para que tu veas cual es la opción que más te conviene Quédate en el video, no olvides suscribirte El sorteo es el 27 de mayo Así que tu podrías ganar un dispositivo Comenzamos $5,000 pesos vale amigos estos dispositivos Y $5,500 pesos aproximadamente Si tomamos ese precio y lo dividimos en el tipo de cambio Entre el tipo de cambio que tenemos al día de hoy Estaríamos hablando de $230 dólares aproximadamente Esto solamente lo hago para que no me regañen y no me digan que nunca hago el tipo de cambio Estéticamente vamos a comenzar a compararlos Los equipos como puedes ver son un imán de huellas enorme Ambos dispositivos Ambos en color azul De tamaños muy muy similares La verdad es que no noto gran diferencia en los tamaños Únicamente se ve un poco más cuadrado el Mate Una forma más alargada se le ve al Redmi Pero prácticamente son del mismo tamaño De 6,53 pulgadas en diagonal Simplemente que se ve realmente A lo mejor por el terminado se ve más grande el Mate Ambos dispositivos tienen huella en la parte trasera señores Y los dos cuentan con varios lentes en su cámara En el caso del Redmi vamos a encontrar 4 lentes Mientras que en el caso de Leica vamos a encontrar una triple cámara El lector de huellas en ambos casos está debajo de los sensores Y la verdad es que son muy parecidos Me gusta a mi a título personal más el terminado del Mate Ya que tiene un terminado un tanto rasposo en esta parte de aquí Y vamos a ver si lo pueden escuchar No sé, no sé, me gusta Me gusta un poco más que el simple terminado este de color Un poquito más oscuro, más degradado de arriba hacia abajo Yo siento que ese terminado ya se está quedando O ya se está choteando demasiado como decimos aquí El Mate 20 es de 128 GB Mientras que el Redmi es de 64 GB Pero ambos se pueden expandir En el caso del Redmi lo vamos a poder hacer mediante tarjeta SD Y en el caso del Mate lo vamos a hacer mediante una tarjeta propia de la marca Que casi nadie tiene y que son muy caras En el tema de las pantallas señores Estamos prácticamente ante unas pantallas del mismo tamaño 6,53 en diagonal Pero te voy a decir una cosa aquí Como siempre digo yo La densidad de pixeles Y el tamaño de pixeles dentro de la pantalla Es mayor en el caso del Redmi Por lo que debería tener una pantalla de mejor calidad Ambas pantallas son de 16 millones Son IPS las dos Pero la verdad es que se ve mejor la pantalla del Mate No puedo explicarles por qué Pero cuando las tienes enfrente La pantalla que te da una mejor experiencia Es la del Mate Tiene colores más intensos Tiene un poco más de brillo Y la verdad es que se ve un poco más cuadrada Lo que te hace sentir que la pantalla es un poco más grande Ambos tienen el notch tipo gota Pero siento que en el caso del Mate Está un poco más estilizado Es un poco más curvo Y aquí está así como que ala y se va Entonces realmente me gusta un poco más la pantalla Por el tema de colores Por el tema de brillo Y por el tema del diseño del notch Que siento que está más estilizado En el caso del Mate Déjame en los comentarios a ti Qué pantalla te gusta más En cuanto a diseño En cuanto al tamaño Y en cuanto al brillo señores Sin embargo la pantalla para disfrutar contenido multimedia Cualquiera de las dos Te va a dejar encantado Son muy buenas pantallas Se puede abrir todo el video aquí Como lo puedes ver Y la verdad es que te da una sensación De que fuera un todo pantalla completamente al 100% El notch es muy pequeño No te estorban absolutamente nada Así que ambas pantallas son muy buenas Pero para disfrutar contenido multimedia ¿Cuál se disfruta más? Yo creo que el Mate también se lleva aquí la estrella ¿Por qué? Por el sonido señores Este Mate tiene sonido estéreo El altavoz tiene aquí uno en la parte de enfrente Y uno acá abajo Este se activa como altavoz Una vez que tú pones el teléfono en horizontal Y la verdad es que te da un sonido más envolvente Me gusta bastante más Es de mayor calidad Y sobre todo en el tema de los juegos Si tapas este altavoz Tienes todavía este key Que si no suena tan fuerte Aún así es bastante bueno En el caso del Mate Perdón En el caso del Redmi Note 8 Pro También se disfruta bastante Pero el sonido El sonido es la pega que tiene este dispositivo Y esa es la razón Por la que para disfrutar contenido Yo me quedaría con el Mate No dejando pasar de largo El hecho de que también es una muy buena pantalla Y que el sonido también es bastante bueno Pero es un solo altavoz Y siempre va a ser mejor Un dispositivo que tenga altavoz y sonido estéreo No es lo mismo la verdad Vamos a hablar un poco de las características internas El Mate 20 Pro Vamos a hablar un poco de las características internas El Mate 20 señores Cuenta con 4 GB de memoria RAM Hay una versión de 6 GB Pero yo la verdad nunca la vi Solamente experimenté con la versión de 4 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento Y tiene el procesador Kirin 980 Que corre a 2.6 GHz Un procesador bastante bueno Si me preguntas a mi Se vuelve un dispositivo bastante fluido Para el tema de multitarea También es bastante bueno La verdad es que yo he usado este dispositivo Durante bastante tiempo Y jamás jamás me presentó lag de ningún tipo El procesador es buenísimo Es el mismo procesador que tienes en el P30 Pro Con menor memoria RAM Pero a final de cuentas es el mismo procesador Y la verdad es que es buenísimo Es súper rápido Súper fluido Y hasta el día de hoy A pesar de que este se presentó En el 2018 Si no me equivoco A pesar de eso sigue siendo un excelente dispositivo Súper fluido Es un avión señores Este dispositivo es un avión La verdad es que se comporta de maravilla En el tema del Redmi Note 8 Pro Tiene un procesador MediaTek Helio Con refrigeración líquida Por el tema de juegos G90T A 2.05 GHz Tiene 6 GB de memoria RAM Se impulsa con un poco más de memoria RAM Este dispositivo Lo que lo hace Pues bastante bueno Bastante útil Y bastante Bastante competitivo En el tema de los juegos La verdad es que es un dispositivo Que para jugar Wow Mis respetos Ya les hablé del tema del calentamiento Pero No es algo De lo que te debas de preocupar mucho Le pones un case Un cover Y parale de contar Se acabó el problema Entonces señores ¿Cuál es mejor en rendimiento? Pues en el papel El mejor en rendimiento Va a ser siempre el Redmi Note 8 Pro A la hora del día al día La verdad es que no noté tantas diferencias He usado los dos Y la verdad es que Se sienten Muy muy parejos Para el día a día Para el tema de redes sociales Para el tema de productividad De trabajar Llamadas Etcétera Con él En un uso normal Para disfrutar contenido Y demás No noté Que hubiera una gran diferencia Ni una diferencia Abismal En cuanto a velocidad Por contar con 6 GB de RAM Contra 4 GB Ambos dispositivos Se ve Y se sienten Bastante Bastante veloces Son un avión Señores Los dos dispositivos Son un avión La verdad es que Tienen un rendimiento Excepcional Los dos Pareciera Y me da la sensación De que fueran Un gama alta También Debo decirlo así No veo un claro ganador Aquí En cuanto a la experiencia De mi sensación De uso Pero en el papel Pues obviamente Tiene más RAM El Note 8 Pro Así que Tenemos que nombrarlo Ganador En ese apartado Aparte de que pues Es un poco más actual Este es el 2019 Contra el otro Que es 2018 Septiembre 2019 Para ser exacto Si no me equivoco Así que Eso es algo también Que tienes que considerar No podemos olvidar Ni podemos pasar por alto Que estamos Ante dos dispositivos Que tienen un precio Muy muy similar Actualmente La autonomía En el Mate 20 Es de 4000 miliamperios Con carga rápida Y en el caso Del Redmi Note 8 Pro Es de 4500 También tiene carga rápida De 18 watts Ninguno de los dos Es Ahora si que Un tope En la carga rápida Los dos son bastante lentitos Ya para Las nuevas generaciones Que han salido Pero La autonomía En ambos dispositivos Es muy buena Ambos te dan Alrededor de las 8 horas De pantalla Con ambos sales El día sin problema No te digo Que te van a dar Más de dos días Porque el uso Que casi todos Le damos Es un poco Intermedio Si muchas redes sociales Si muchos mensajitos Si dos o tres partidas En el día De algún juego Entonces El rendimiento En cuanto a la autonomía En ambos dispositivos Está a la altura Hay que decirlo así Te rinden exactamente Igual que de repente Un gama alta Y en el caso Del Mate El procesador 980 Hace un trabajo Excepcional Para que la batería Te dure bastante Es la línea Mate Y sabemos que la línea Mate Siempre se ha caracterizado Porque el tema De batería Es uno de sus fuertes En el caso Ahora del Redmi Note 8 Pro 4500 mAh De batería Tienen una autonomía Muy similar Y tienen más batería Este Entonces ahí Quizá El cómo Cómo juega Con la autonomía El procesador Del 980 Lo hace un poco Superior Aquí no hay un claro ganador Yo la verdad Decretaría un empate Totalmente Porque ambos dispositivos Tienen una autonomía Muy similar Con ambos dispositivos Va a salir el día Sin problema Entonces No puedo decir Que este sea mejor Que este Porque este tiene menos Este tiene más Pero rinden casi igual Entonces Yo los declaro En un empate Porque la autonomía Es muy buena Si tú quieres Un dispositivo Que te rinda Todo el día Que tenga buena autonomía Pues ambos Ambos cumplen Con el requisito Aquí tendría que ver El que te guste más O el que cumpla más Tus expectativas En otros apartados Pero la autonomía Señores Ambos se llevan Manita arriba Porque son muy buenos Ahora Físicamente Las sensaciones A la mano Las sensaciones A la mano La verdad es que Se siente Un terminal más premium Este El Mate 20 Ya no voy a cometer Ya no voy a cometer El error De simplemente decir Este o este Porque como me regañaron Se siente mucho Mejor construido Y miren Este es el acabado Que les digo Me gusta mucho Se siente más sólido El Mate 20 No olvidemos Que el Mate 20 Es una variante De un teléfono Que es Un tope de gama Entonces Realmente Si hay materiales Más sólidos Si hay materiales De construcción Juntos a considerar El tamaño Y el peso Son Es más ligero Bastante más ligero El Mate 20 Si se siente Una diferencia La verdad tengo que decirlo Si se siente Ninguno pesa exagerado Como para que me duela la mano Pero es más ligero este Mate 20 La verdad Por 12 gramos No es tanto Pero si se notan Y si se sienten Hay que decirlo Ahora En el caso del Redmi El Redmi Tiene una certificación Contra salpicaduras Mientras que el Mate No la tiene Eso lo dejaron solamente Para su hermano El Pro Así que Si tú Estás en la calle O eres muy propenso A que Tu celular Se vea en un ambiente Muy húmedo Pues Si te recomendaría Más el Redmi Porque al menos Para salpicaduras Si tiene una protección Mientras que el Mate Ahí No tiene absolutamente Nada que hacer Y no es competencia Llego el momento De hablar de una cosa Que es vital Para todos nosotros Señores La cámara Las cámaras Empecemos primero Por La interfaz De ambos La verdad Es que En el tema De interfaz A mi me gusta Más la interfaz Del Xiaomi Quizá porque Ya estoy más acostumbrado Porque yo uso Como teléfono personal Un Xiaomi Pero Si tengo que decirlo Me gusta un poco más Lo que pasa es que La de Huawei Tuvo una actualización Y le movieron Ahí algunas cositas Que ya no me gustaron Tanto Pero que modos Tiene Huawei Modo apertura Con zoom por 2 Y por 1 Modo noche Modo retrato Fotografía Con 3 modos De cámara El gran angular Aquí lo tenemos Por 1 Gran angular Que si es bastante amplio Y un zoom por 2 Cuanto zoom Podemos hacer En este Huawei Podemos hacer un zoom Hasta por 10 También Pero el zoom Hace más ruido En el Huawei Te lo voy a decir La verdad es que Me gusta más El zoom del Redmi Note 8 Pro Tengo que decirlo Aquí Mucho va a ser Cuestión de gustos Y cuestión de perspectivas Porque se supone Que este de aquí Tiene lentes Firmados Por Leica Que lo deberían de ser Un monstruo En la fotografía Si son bastante Buenas las fotos Pero en el apartado Del zoom por 10 Hace más ruido En el tema de video Ambos graban A 4K 30 quarts por segundo Es lo más Que le vas a poder sacar En el tema de video Y la verdad es que Es bastante bueno También es bastante bueno También puedes grabar En gran angular Puedes grabar En el x2 Y tienes la posibilidad De estar grabando Y hacer el cambio De lentes En ambos dispositivos Cosa que es bastante buena A mi me gusta Bastante eso Creo que si es bastante útil A la hora de grabar Un video La cámara del Mate Es de menos megapixeles Déjame decirte Una cosa que tenemos Que comparar bastante Las cámaras del Mate Son de 12 megapixeles 16 megapixeles Y 8 megapixeles Mientras que en el caso Del Redmi Contamos con 12, 16, 8 Y 64 Tenemos una gran diferencia De megapixeles Pero no siempre más Es mejor Eso también hay que Tomarlo mucho en cuenta Ahora Vámonos a ver La interfaz De este Redmi Tenemos cámara lenta Video corto Video Fotografía Tenemos fotografía También con un gran angular Que también es bastante amplio Un zoom por 2 Y podemos hacer un zoom Hasta por 10 Y la verdad es que Lo que yo te comentaba Se siente que hace Un poco menos de ruido No demasiado Pero si me gusta Un poco más También tenemos la opción De tomar fotos Con el sensor De 64 megapixeles Modo retrato Modo nocturno Panorámico Y profesional Para eso de Aquellas personas Que son un as en la fotografía Y quieren moverle a todo Absolutamente Lo pueden hacer Como ya te dije El tema del video Será a 4K A 30 frames por segundo Así que Las fotografías Te voy a poner aquí Unas fotografías Que voy a tomar Voy a poner estos dispositivos En la misma posición Para que tomen Fotografías Y tú seas el juez Y me digas Cuál es mejor ¡Gracias! 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 La cámara frontal Del Mate Es un poco superior De 24 megapixeles Mientras que la del Redmi Es de solo 20 Así que Creo yo Y aquí te lo dejo A tu consideración Los resultados De la cámara selfie Me gustan mucho más En el Huawei Aparte el Huawei Tiene algunos modos Interesantes Entre sus Cámaras Entre la Eh Aparte el Huawei Tiene unos modos Interesantes En su interfaz De cámara Que no cuenta Con ellos El Redmi ¿Qué Modos son esos? Te vas a estar preguntando Tú Bueno Pues te lo tengo que decir Cuenta Por ejemplo Si nos vamos aquí En este apartado Te lo voy a mostrar Donde dice más Cuenta con la foto Monocromática La foto panorámica La pintura de luz La foto de movimiento Y por ejemplo En el caso De la pintura de luz Puedes lograr Efectos muy interesantes Yo la verdad Casi no lo sé usar Pero he visto Fotografías Que otras personas Logran con un poco De paciencia Y mucha creatividad Y son bastante Bastante buenas La verdad Es que si te da Unos terminados Muy muy artísticos Tienes un poco Más De Opciones En el tema De fotografía Aparte Si siento que Captura mejor Captura más Luz Y tiene más Color Las fotografías Del Huawei Yo le doy El gane Definitivamente Al Huawei Déjame tu opinión Para ti Cuál gana En el tema De fotografía Y es que A pesar de que El Redmi Tiene un sensor De 64 megapíxeles Los sensores De Leica Son de mejor calidad Y se ve Bastante mejor La fotografía En estos terminales El Mate Me gusta mucho más En el tema De fotografía Punto final Este es mi veredicto Yo le doy El gane El Mate Tú que opinas Ya casi estamos terminando Señores Llegamos a una parte fundamental El tema del rendimiento En videojuegos Como es jugar En el Mate Bueno déjame decirte Que yo lo probé Con este videojuego Que saben que me gusta Bastante Configuré Los gráficos Para que tuviera La máxima exigencia Posible No llega al modo Ultra HD Porque hasta ahorita Ningún dispositivo De los que he probado Llega Pero Tiene lo máximo La máxima capacidad En gráficos Y tiene El modo realista Para darnos Un toque más De detalle En cuanto a La experiencia En gráficos Se comporta Bastante bien No se traba Para nada El audio Que tiene En juegos Es buenísimo Ya que cuando Tú pones El dispositivo En esta posición El auricular Para llamadas Se vuelve El segundo auricular Y nos da Un sonido estéreo Por lo que no importa Si lo tomas En una posición En la que el primer Altavoz Se tape Porque aún así Tiene el refuerzo De la otra bocina Un sonido muy completo Una experiencia Que se disfruta Bastante en los juegos Se agradece En este tipo de juegos Porque hay que estar Muy alerta Con los pasitos Alrededor y demás Y la verdad es que No importa si tapas Una porque Miren Soy lo mejor Soy un avión Señores en ese juego No importa Cual Altavoz Siempre va a haber Uno Un segundo Un secundario Que vas a poder utilizar No se conoce Es que no sé Cómo decirlo Pero miren El dispositivo Si se calienta Porque lo tenemos En el máximo rendimiento Pero no se calienta Tanto Y se calienta Sobre todo Más de la orillita Que no Por la parte de atrás Del dispositivo No se calienta De manera que Me cale En la mano Por lo que No creo que sea Un factor A determinar Es una temperatura Normal en la mayoría De los dispositivos Si se disfruta Bastante El juego Con este dispositivo La pantalla Es muy grande La sensación Que nos da Es bastante Bastante buena La calidad de gráficos Me encantó En este dispositivo En el caso Del Note 8 Pro También lo calé Con este juego Con los gráficos También al máximo Poniendo el modo Más realista Y el mismo videojuego Nos hace la alerta De que puede sufrir Calentamiento Cualquier dispositivo En este modo Sin embargo Ya lo dije En la reseña Del Note 8 Pro Se calentó demasiado Si me caló la mano Ya se los he dicho Yo no soy exagerado Realmente Pero si usamos El dispositivo Simplemente así Para juegos Si te quema La mano O sea No es como que Te vaya a dejar Una marca de por vida Pero si Si se siente Bastante caliente Y no es algo De este dispositivo A muchísimos Usadores me han preguntado Si he experimentado El calentamiento Porque también les pasa Entonces Creo que es algo Propio del modelo Cuando le exiges Demasiado No es el fin del mundo Ya lo he dicho También Le puedes poner un case Para que no se Traspase Toda la sensación De calor a tu mano Pero el dispositivo Es un hecho Que se va a calentar Tiene refrigeración líquida Por lo que no es como Que el calentamiento Vaya a ser que te explote O que el calentamiento Vaya a ser que Deje de funcionar un día No Es normal que se caliente ¿Por qué? Por los procesos Que está llevando Ya que es un juego Con gráficos Bastante exigente Y más cuando lo ponemos así La pantalla También es bastante buena La sensación del audio No es nada buena En este dispositivo Porque solo tiene Un altavoz Y eso Merma bastante La experiencia Sobre todo En este tipo de juegos Donde les digo Hay que estar alertas Con los pasitos Al radiador y demás Si tapas la bocina Pierdes Muchísima Muchísima Sensación auditiva Y no te permite Eso Una experiencia de juego Realmente al 100 Tendrías que usar Unos audífonos Y eso te estorbaría Miren Ese es el único Altavoz que tiene No contamos con ningún otro Y eso es lo que a mí No me gusta En este dispositivo En el apartado De los juegos Ambos tienen Muy buenos gráficos Sin embargo La pantalla del Mate Me parece de mejor calidad Y siento que tiene Tiene unos colores Un poco más saturados Que a mí me gusta Muchísimo más Porque se disfruta Se sienten colores Más apasionados Más vivos Más radiantes Y eso señores Es algo que yo Agradezco bastante En mi opinión personal Me gustó más Los gráficos Y la sensación de juego En el caso del Mate No por rendimiento Porque por rendimiento Están perfectamente igual Los dos en un avión Señores Pero sí Porque La experiencia es mejor Y bueno ¿Por qué te digo Que la experiencia es mejor? Muy sencillo Los colores Amigos Los colores Yo lo dije En la reseña Del Redmi Desafortunadamente La pantalla del Redmi No es tan buena Y eso hace Que de hora de jugar Puedas sentir Que los gráficos No dan No dan la talla Pero no es Por el procesador Es la pantalla Que los colores De la pantalla Ah les termina De faltar un poquito Si tiene buen nivel De brillo Pero no te da Esa sensación Al final Que a mi me encanta En un videojuego Por eso Me gusta más La pantalla Del Mate Si se fijan Siempre dan Como un colorcito Mejor No No sé por qué Porque en el papel El Redmi Tiene más densidad De pixeles No mucha Pero si tiene Un poquito más De densidad Por lo que debería Ser un poco mejor Pero la verdad Es que no Ya cuando las tienes Las dos La pantalla del Mate Si es superior Son dispositivos Que rondan El mismo precio Aproximadamente ahorita Y ya para terminar El video Cuál es mi conclusión Cuál dispositivo Te recomiendo yo más Si logras encontrar El Mate Todavía en tienda Que si hay Porque hace un mes Estaban todavía En oferta En promoción De estos dispositivos Si lo logras encontrar Esta sería mi recomendación 128 GB De almacenamiento De cajón Contra 64 Por el mismo precio Por el mismo precio La versión de 128 De este Del Redmi Cuesta lo que te costaría Comprarte Un Mate 20 Pro Y ahí ya estamos Hablando de características Completamente diferentes Hay un mundo De diferencias Entre el Redmi Note 8 Pro Y un Mate 20 Pro Pero hablando de estos dos Volviendo al punto Yo te recomiendo El Mate Si tienes la opción Si lo encuentras Definitivamente tienes Que irte por este No te asustes En el hecho de decir No es que el Mate Tiene 4 GB Y el otro tiene 6 Si pero el procesador Es muy bueno En el día a día La rapidez Que incrementan 4 a 6 No es tanta En el tema De la multitarea Quizás si Porque es donde Se utiliza más la RAM Pero realmente La multitarea No te genera Tanto problema Sabes 4 GB de RAM Si te permiten Tener bastantes Aplicaciones también abiertas Sin que se reinicien Los procesos No es como que Todo el tiempo Lo estemos requiriendo Lo estemos utilizando Entonces Definitivamente Esta es mi recomendación Este es mi ganador Por tema de Calidad de construcción Calidad de materiales Pantalla La autonomía Están muy 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 Parecidos Pero las sensaciones Que me da Este dispositivo Para mi Es una mejor experiencia Esta es mi recomendación Tu déjame en los comentarios Cual es el que tu te comprarías Que opinas Si estoy equivocándome Házmelo saber Si hay algún punto Que se me pasó También házmelo saber Esta es Creo mi segunda comparativa Así que si se me están pasando Puntos También pónmelo Para que en las siguientes Podamos darte Una mejor opinión Y un mejor video Y un mejor contenido Déjame saber también Todas tus opiniones En los comentarios Si tienes uno U otro dispositivo Si crees Que es la elección Correcta El Mate Y si no también Ahí pónmelo Esto es todo por mi parte Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego